Cuando Redrado empezó a ponerse duro, digamos, mi interpretación, quizá injusta, fue que quiso hacer la gran Cobos. Es decir, como Cobos fue recibido, con bombos y platinos, que sabía si había sido candidato con Cristina Kirchner, quizá Redrado dijo, bueno, ahora me tocó a mí, y resulta que no le tocó. ¿Por qué no le tocó? Y porque ya no le toca más, porque la Argentina también se está dando cuenta de las jugadas oportunistas. El otro día Boreste, que es bárbaro ese Boreste, que escribe ahí en Clarín, dice, bueno, si es por famoso, dice, ¿por qué no lo ponemos a Ricardo Ford de candidato a presidente? Me parece que la Argentina debería empezar a votar conductas. La Argentina tiene un problema con los desconocidos. Le encanta la gente que no... Kirchner es un desconocido, ¿vieron? Nadie sabía quién era Kirchner. Sí, pero digo una cosa, pese a lo que usted dice, finalmente Prat-Gay votó a favor de Redrado. ¿Por qué? Ah, por supuesto. Claro, pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Son recuperables o no los Redrado, los Cobos? Van a venir muchos, Kirchnerita, van a venir muchos, van a volver muchos. ¿Sabe cuál es lo que pasa, Mariano? Es cierto, pero tienen que volver arrepentidos. ¿Sabe por qué? Porque a usted le encanta blanquear oportunistas. Tiene ese placer. Ah, sí, sí. Y después no se hace responsable de lo que le sucede. No, yo los acepto a todos, salvo a dos. Y los acepta a todos, pero después dice, Lilita tenía razón, ve debajo del agua. ¿Se acuerda con la baña? Lilita, ¿cómo no lo acepta a la baña? ¿Se abrazó con quién? Elisa, como pronosticadora de la política, no estoy haciendo un juicio peyorativo. Es maravillosa. Pero, ¿qué tal si Cobos es el candidato de los radicales? ¿Va a ir a interna abierta usted? No, ya lo dijimos, está clarísimo. ¿Y va a dejar que Cobos sea el candidato del acuerdo cívico y social? Pero la verdad que a mí no, nosotros no nos preocupes. A ver, usted no se preocupe, Rosy, nosotros estamos preocupados por los principios y por una sociedad que tiene que llevar a esa república. A ver, a nosotros no nos importa mi sacrificio personal ni perder una elección. Nosotros en eso amamos la causa al estilo de Alem, al estilo de Lisandro de Lató. Vio la última biografía. Al estilo de Leves. Vio la última biografía. Para nosotros eso es mucho más importante que las especulaciones sobre el poder. Nosotros queremos profundamente que la Argentina se salva si vuelve a sus valores profundos. Nosotros creemos profundamente en esa vida que vale la pena vivir. No hay que confundirse que una persona como yo quiera llegar al lugar a ser presidente y ocupar un despacho. Pero, nosotros somos distintos, nosotros amamos profundamente la causa de la verdad, de la justicia, de la libertad, de la república, y no nos van a mover. Está bien, pero Cobos, si resulta electo, insisto con Cobos... Pero usted voten hoy, vaya tranquilo con Cobos, Rosy, que es un divino, no te desperdicien. No, 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 independientemente que me guste o no me guste Cobos. Pero, Pablo, ¿usted votaría por Cobos? ¿Quiere que lo ponga en aprieto a usted también? La pregunta es, si Cobos, no, no ya si usted se sacrificó o no, si Cobos estaría en condiciones de llevar adelante esos principios que dice usted sostener junto con la coalición cívica. Mire, lo que le quiero decir es una cosa, que los principios no son discursos, los principios son conductas. El gran error que nosotros tenemos es creer que cualquiera que es Boos y un lindo discurso es principista. Cuando Kirchner iba a ser electo antes en la elección de presidente de la república, lo que dijo Kirchner es que había que hacer un contrato moral. Y la verdad que es un contrato de saqueo. Entonces, el problema de la Argentina no son los discursos, ni de derecha, ni de izquierda. El problema de la Argentina son las conductas. Si nosotros no hacemos acuerdos de conductas, si nosotros no empezamos a votar a gente con conducta, los males de la nación van a continuar siempre con mejor cara, con cara de izquierda, con cara de derecha, con cara de centro. Por eso para nosotros las cuestiones no son ideológicas. Miren, nosotros no estamos en la izquierda, pero creemos que respecto de la deuda se tiene que saber la verdad. De hecho, cuando fui presidente de la Comisión de Lavado, hicimos el informe con Mario Cafiero sobre la deuda. Cuando fue el latrocinio del megacanje, hicimos la denuncia sobre eso. Yo creo que esta sociedad tiene derecho a saber cuál es la verdad y sacar de ello las consecuencias. Y esto no significa deshonrar la deuda. Podrá ser complicado, habrá que pagar todo lo que quieran, pero este país tiene derecho a la verdad. Me parece que cuando sacamos los discursos... A mí cuando alguien habla de algo me gusta saber si puso el cuerpo. Cuando alguien me dice el imperialismo, me digo, ah, bueno, pero el que puso el cuerpo contra el Citibank era un demócrata de Mendoza y una radical. ¿Qué quiero decir con esto? Los que pusieron el cuerpo, yo les creo. Los que hicieron el sacrificio, yo les creo. Los que votaron en defensa de la República siendo oficialistas, yo les creo. A mí me tocó primero votar en contra de los plenos poderes a cabalo durante Menem. Pero después, en la alianza, lo llevaron a cabalo y lo llevó Chacho Álvarez. Y querían votar los plenos poderes a cabalo durante la alianza. Y la verdad que hubo un grupo de diputados que dijo, esto no lo vamos a votar y vamos a acusar de traidores a la patria a quien lo hagan. Y eso fue la salida al desierto, a una sola banca. Usted sabe, Lilita, que... Muchos de los que hoy hablan de principios, votaron eso. Ese es el origen del ARI. El tema de las formas principales. El origen del ARI es cuando nos quedamos como guachos en el desierto, los que éramos oficialistas y nos negamos a votar en contra de la República. Lilita, usted seguramente que lo leyó, pero aprovecho para decirle a la gente, hay un excelente libro sobre Alem que ha publicado Ezequiel Gallo, ¿lo vio? Sí, sí. Estupendo. Estupendo. Un librito cortito. Y cada vez hay que recuperar más esas figuras como la de Lisandro, ¿no? Entonces, claro, temas son, digamos, usted sabe muy bien que en corriente, en la filosofía moral hay dos grandes corrientes. Están los principistas, que evidentemente usted es una y Alem otro, y están los consecuencialistas, los que dicen, no, pero cuidado, porque si haces esto, te vas a sentir muy bien con tu conciencia, pero vas a producir una catástrofe. Entonces, la pregunta consecuencialista que le hago, su principismo, ¿cómo deja el resto de la oposición? Hay mucha gente... ¿No se divide la oposición por esto? No, hay mucha gente de principios en la oposición. En el radicalismo hay mucha gente de principios. A lo mejor no son los que mandan, pero hay mucha gente de principios. Pero terminan definiendo los que mandan. En el socialismo hay gente de principios. En la centroizquierda hay gente de principios. No, ahí tenemos a Pino. No, ahí tiene, hombre. Seguramente a Pino le ha gustado lo que dijo de la deuda. Pino es un hombre de principio, uno le puede gustar, no gustar, pero es un hombre de principio, hay mucha gente así. Y yo les diría que los diputados más anónimos tienen muchos más principios que los protagonistas, que a veces lo que se ha visto en la historia del Parlamento es que hay algunos que negocian muchas cosas. Por ejemplo, contratos. Ahora, ¿contratos de...? Por ejemplo, ¿vieron cuando se ponen así muy dulces con el oficialismo? No, son contratos. ¿De? Sí, contratos para las personas, etc. Bueno, uno de los principales programas... En el peronismo hay mucha gente que está queriendo hacer una síntesis, porque me parece que también tenemos que tener un aprendizaje histórico. A mí lo que más me preocupa de gobernar con principios es que para gobernar con principios también hay que tener astucia. Tener principios no es ser tonto. Hay que tener principios, hay que ser inteligente y hay que tener instinto de poder. ¿Qué quiero decir? El aprendizaje de la República no es somos republicanos, somos buenitos, sino que es un duro aprendizaje por la ley, por la ética, por la República. En eso de instinto de poder se parece a Dualde. Dice que Kirchner llegó a la presidencia porque tenía instinto de poder. ¿Algo de peronista tiene que...? No, yo tengo instinto de Leona. A mí me gusta proteger ahí a Leona. No, pero le dijiste... Pero tengo algo de peronismo, tengo la decisión. Pero tengo las convicciones del radicalismo, pero efectivamente a lo largo de... A mí me preocupa algo de mis amigos radicales. La duda es el ir y venir, es la indecisión. Y la verdad que en términos de gobernabilidad me preocupa. Por eso siempre la coalición cívica trató de hacer una síntesis. Por eso a mí me preocupa cómo se van a estructurar. Porque en definitiva... No, no, en definitiva, el discurso... Usted está planteando un discurso de principios. Sí. Terminan desembocando en un partido. ¿Cómo se organiza ese partido, esa fuerza política? La coalición cívica está organizada y la verdad es que la gente viene. Mucha gente del sector independiente, mucha gente del sector liberal, mucha gente del peronismo, mucha gente del radicalismo, del socialismo y de la izquierda. Y en los principios lográs acuerdos enormes. Porque en general, detrás de lo que puede ser alguna discusión ideológica, cuando la gente es honesta, cuando decía la verdad, cuando quiere que los pobres sean de clase media, digo, cualquiera sea la mirada que además enriquece la diversidad, enriquece el debate, vos sabés que el horizonte es una sociedad de clase media, que haya república y división de poderes, que haya derechos humanos, que haya igualdad de posibilidades, que haya distribución del ingreso, que haya verdad, que no haya acuerdos, contubernios, negocios, sí consensos. Y creo que los nuevos actores políticos que hoy están en el Parlamento, hay que mirarlos bien porque hay muy buenos actores. Aún con... Digo, usted lo tiene a Morales, usted tiene a María Eugenia Estensor, usted lo tiene a Juez, usted tiene a Reutemann en el Senado, usted tiene en Diputados, está Ricardo Alfonsín, está Aguade, está Solana, está Felipe Solá, está Adrián Pérez. ¿Qué quiero decir? Hay una cantidad de actores políticos que son los que van a hacer los nuevos acuerdos y que están tratando hoy día de llegar a consensos. Ahí hay que mirar, a ese semillero, no miren más el pasado, porque hay gente sin votos que quiere manejar...